Música También les he estado subiendo este tipo de vlogs a mi canal personal Que va a estar aquí abajo en la descripción por si quieren ir a verlo Ahí hay más vlogs de mi vida diaria Entre otro contenido que no tiene mucho que ver con este canal Pero bueno, el día de hoy es lunes Hoy tengo una práctica Ya ahorita como en 2 o 3 horas me voy Nada más que no les grabé en la mañana del día de hoy Porque estuve editando el video que se sube hoy lunes Que es el anterior a este Hice un examen Y lo que me queda por hacer ahorita es ir a comer Preparar mi mochila y todo eso Mi práctica es de 5 de la tarde a 8 Entonces va a estar algo pesadito La verdad me va a dar flojera No les voy a mentir Tengo sueño Pero vamos a ir Y el día de mañana tengo otra que va a estar aún más pesada Pero siento que va a estar más curiosa Como que me llama un poco más la atención Va a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde Y lo que queda de la semana quiero estar estudiando un poco Porque ya la que sigue tengo más evaluaciones Entonces espero que les guste este vlog Que lo disfruten Entonces acompáñenme a mis prácticas Y al día y todo eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero antes de continuar les quiero hablar sobre el patrocinador de este video Que es Israel Max Ya les he hablado de este programa aquí en el canal Sin embargo se los vuelvo a mencionar Porque ahorita hay una oferta del Black Friday En este programa van a poder hacer cualquier tipo de organizador gráfico Súper fácil Tiene muchísimas plantillas que ustedes pueden usar Para que sea todo más rápido Hay plantillas de diagramas Mapas mentales Mapas conceptuales Que son como que los básicos Que siempre utilizamos Pero también si ustedes están estudiando alguna carrera Que tenga que ver con ingeniería Medicina Arquitectura Hay diagramas de planos También de circuitos eléctricos De partes del cuerpo De los órganos Y de todo De verdad de todo Este programa está para Mac Windows Linux Y también online Así que no hay problema Todos ustedes pueden descargarlo Tiene una versión gratuita También una vez que ustedes ya creen sus diagramas Pueden guardarlo como en PDF Imagen SVG Como PowerPoint Y muchas cosas más Yo les recomiendo que vayan a checar el link Que va a estar aquí abajo en la descripción Porque es posible que sea la última oportunidad que tengan Para comprar el plan de por vida Una licencia que para que todo el tiempo la puedan utilizar Incluida la versión Pro Aparte de que hubo una actualización reciente Entonces hay muchas más herramientas Incluye más íconos Imágenes Así que les voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción Para que vayan Lo descarguen Y lo prueben Ya después Ustedes me dirán en los comentarios Si les funcionó Y bueno Ahora sí sigamos con el video Una vez que llegué a la escuela Pues ya les mostré un poco de mi trayecto Me puse la bata Me tuve que recoger el cabello Obviamente Y nos pusimos a trabajar en la práctica Esta práctica realmente no me llevaba mucho la atención Porque sentía que era nada más mezclar Y observar algunos cambios de color Pero la verdad es que ya después En lo que lo estuvimos haciendo Sí fue algo laboriosa Aquí les muestro cómo es que pedimos El material en una bandeja Para que sea más fácil transportarlo Porque luego ya ha pasado Que se nos rompe, ¿verdad? Al comenzar la práctica La profesora nos explica un poco Qué es lo que vamos a hacer Damos un repaso Y ahora sí Empezamos Estuvimos haciendo diversas disoluciones Midiendo pH y así Aquí pueden ver más o menos Cómo es que lo íbamos midiendo Y como pueden observar Ahí tenemos montada una bureta Que está demasiado, demasiado grande Y yo soy la que tuvo que subirse Para llenarla, por cierto Les grabé este clip En donde se observa más el cambio de color La verdad esta es la parte Que más me llama la atención De los experimentos Cuando se observan con cambios de color Con cristales o cosas así Esta práctica fue de 3 horas Por lo cual sí estuvo algo larguita Pero la verdad es que En el laboratorio Entre tantas cosas que tienes que hacer Entrepesar, mezclar y todo Ni te das cuenta del tiempo que pasa Amigos, pues ya llegué a mi casa Estoy toda despeinada, esponjada Aquí me están diciendo hola Nada Tranquila Ven Uy Hola Hola, Coda Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Pero, este, bueno Ahorita Lo que voy a hacer Lo que me falta por hacer es cenar Porque la verdad es que Vengo bastante hambre También hacer el Bullet Journal De esta semana Que no lo he hecho La planeación Y me voy a poner a jugar videojuegos Que estoy haciendo una serie De un juego Este, con mi novio Con mi hermano Y hoy toca grabarlo Entonces también es lo que voy a hacer Sobre la serie Van a tener los links Aquí abajo En la descripción De Twitch Por si la quieren ver en vivo O también de YouTube Para que puedan ir a ver los episodios Para el Bullet Journal La verdad es que No quise hacer algo muy laborioso Porque ya estaba cansada Simplemente agarré plumones Color morado De diferentes tonos Y fui escribiendo el título Los días de la semana Y con esos mismos plumones Fui decorando La verdad es que me gusta mucho Ver como ahorita Que estoy editando el video El proceso Y como se va llenando La hoja de decoraciones Siento que se ve muy bonito Toda la decoración Como les dije Fue con los plumones Nada más fui intercambiando Los tonos Creo que eso es lo que hace Que se vea diferente Por ejemplo En el título Y para las decoraciones Van a ver al final Como es que Utilice desde los colores Más claritos Hasta los más oscuros Que tenía de morado Y ya para terminar Escribimos ahora sí Los pendientes Me di cuenta que escribí El lunes A pesar de que el lunes Pues ya había pasado Justo era esa noche Pero me di cuenta Que también me sirvió Para confirmar Si había hecho Todo lo que tenía que hacer Ese día Bueno Al día siguiente De nuevo Me levanté temprano Me arreglé Y todo Porque esta vez Mi práctica Era de 10 de la mañana A 3 de la tarde Así que aproveché Y me preparé Como que una colación Un pequeño lunch Para llevarme Por si me daba hambre Aunque de todas formas No iba a poder comer En el laboratorio Si no hasta que saliera Llevé manzana Con crema de cacahuate Y un poco de amaranto También guardé mis cosas Realmente Las cosas que tenía que llevar Era lo mismo que el día anterior Mi caja de material Y ya Así que después de eso Fui a la escuela Cuando llegué Pues tuvimos que pedir El material Para esta práctica Era realmente larga Eran se supone Que dos procesos diferentes Una destilación Y una cristalización Por lo que tuvimos que pedir Mucho, mucho material Y comenzamos A hacer la disolución Lo único que no me gusta De este tipo de prácticas Es que hay procesos Por los que tenemos Que esperar dos horas Tres horas En este caso Teníamos que esperar Un reflujo De dos horas y media Entonces sí fue algo Cansado al inicio Y ya me andaba aburriendo Como el vlog pasado De nuevo Le tuve que ir Por un poco de hielo A la máquina de hielo Para poder enfriar El sistema Ahora les voy a contar Una pequeña tragedia Que nos pasó Aquí como pueden ver Estábamos todo bien Añadiendo las cosas Al embudo Pero aquí Cuando empezamos A mezclar Nos dimos cuenta De que algo había salido mal Porque se nos formaron Unas como piedritas Abajo Lo cual pues No tuvo que haber pasado En ningún momento Llegó el profesor Nos dijo que había pasado Ahí pueden ver Nuestras caras De que no entendemos nada Pero bueno Ya después el profesor Nos dijo que tal vez Eso podía disolverse Con otra sustancia Que fue lo que hicimos Añadimos Y ya después Pudimos terminar Aunque diferente Que todos los demás Pero pudimos terminar El experimento Y pues para finalizar Ya después toca lavar Todo el material Que creo que es Una de las partes Más pesadas Una vez que terminamos Ya me fui a la casa No era tan tarde Pero la verdad Ya no le seguí Vloggeando Porque no hice nada más Ni productivo Ni nada Esa tarde Al día siguiente Fui a casa De mi novio Pero de igual forma Tenía que estudiar Entonces en lo que él Estaba en clase Me puse a sacar mi material Para seguir con mis apuntes Ponerme al corriente Con algunas clases Que sentía que no había Puesto nada de atención La verdad Y como ya se acerca Mis exámenes Tengo que repasar Y esto es más o menos Lo que hago Si tengo algunas clases Grabadas Presentaciones Libros Prefiero ponerme Al corriente E ir estudiando Poco a poco Con esos mismos ejercicios Porque normalmente Es lo que viene En los exámenes Creo que voy a dejar El vlog por aquí Porque la verdad Pues ya lo que voy a seguir Haciendo que es descansar Y todo eso Pues no creo que Sea muy interesante Para ustedes verlo Espero que les haya gustado Si es así No olviden dar su like También suscribirse al canal Y seguirme en todas Mis redes sociales Que están apareciendo Por aquí en la pantalla Yo sé que este vlog Fue un poco extra Pero Pero quería mostrarles Un poco en este canal De lo que tiene que ver Con mis clases presenciales Porque pues no les he podido Mostrar mucho Recuerden que tengo Un canal personal Donde subo más De este tipo de vlogs Y también de otro Contenido que no tiene Que ver con la escuela Y que si les gustan Los videojuegos Mi novio tiene un canal De videojuegos Que estará apareciendo Por aquí Para que lo vayan a seguir Igual tienen los links Aquí abajo En la descripción Bueno Yo los veo En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!